Daniel Hernández es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y psicolingüista de la Universidad Distrital. Actualmente se encuentra realizando sus estudios postgraduales en el Doctorado Interinstitucional en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Pertenece al Grupo Infancias de la Universidad Distrital y es profesor de la Licenciatura y de la Especialización en Pedagogía Infantil. Su línea de investigación es en torno a la infancia y a la escuela. Con ustedes el profesor Daniel Hernández. Buenas tardes. Voy a leer un pequeño texto que se ha enredado bastante. Porque se ha hecho y deshecho de muchas formas y creo que está en uno de sus momentos donde se pierden los hilos. El tema mío es un tema pues aparentemente evidente pero muy raro a la vez. no tengo una gran colección de poesía escrita por niños, hay una serie de antecedentes que son fundamentales para poder pensar este tema, dentro de los antecedentes está evidentemente mi infancia y en mi infancia el conocimiento como algo absolutamente natural de niños poetas. Es decir, hace 60, 65 años, 60 años se conocía en Colombia la existencia de niños poetas. Tal vez el fenómeno más cercano de niños poetas muy, muy importante está al alcance de todos nosotros con el, digamos, la existencia de esta niña prodigiosa que iniciando su adolescencia muere que se llamaba María de las Estrellas. Pero, digamos, en estos tiempos existía, por ejemplo, Gloria Inés Arias, nieto afín a la familia de Greif, a la familia Arias, a la institución del colegio que organizó pues esta familia con unas ambiciones culturales muy interesantes y que desde los siete años pues fue reconocida como un fenómeno de la poesía colombiana. Y en mi propia casa, mi hermano mayor, Carlos Augusto Hernández, que hacia los ocho años publicó un libro de poemas y fue pues muy querido por muchos poetas importantes e intelectuales de ese momento que se escribían cartas con mi hermano. Así que para mí el fenómeno de que los niños hacen poesía era un fenómeno absolutamente natural. Pues nada que ver con esa idea que después encontré en los grandes investigadores de la infancia acerca de que los niños realmente no son capaces de escribir la poesía y que si alguno lo hace es porque en él anida el genio, la especialidad, lo raro y entonces son niños de la curiosidad, pero tampoco se la juegan porque estos niños que escriban en la infancia lleguen a ser los grandes literatos, así que el fenómeno no reviste un interés especial, es apenas una curiosidad como la curiosidad del fenómeno. Por lo demás ustedes han leído a Brunner que recogiendo pues la idea de Piaget y de otros investigadores, incluso de Vygotsky, pues tienen el escepticismo más completo con respecto a la producción infantil, los niños hacen pequeños juegos rítmicos, pequeños juegos de rimas también y cosas que se ligan de alguna manera con la mofa, con la grosería, con esas formas de divertirse los niños a través de la palabra, pero a los que no se les concede la seriedad, la seriedad del poeta. Ahora, si uno pasa una mirada por las poéticas, pues la cosa se vuelve mucho más terrible, porque si uno mira por ejemplo la poética de Heidegger, que es digamos un punto de vista casi que obligado por sus textos sobre la obra de arte y sobre el poeta, pues sólo hay un poeta en este planeta, y sólo pudo haber un poeta en este planeta que era capaz de hablar con los dioses y con el pueblo, y de traducir los signos de la divinidad al pueblo, y que no soportó la luz de la poesía y se sumió en las tinieblas de la locura, que el único que sería en este caso el gran portador de la poesía sería Hölderlin, por eso incluso Heidegger es escéptico con respecto a la altura de poetas como Rilke, por ejemplo, porque para él es sólo Hölderlin, que efectivamente fue compañero de Cúpitre, como me dice mi maestro en la Universidad Pedagógica, pues de Hegel, de Schelling, de Schiller, de Fichte, todos ellos fueron compañeros de él, profesores y compañeros en la universidad, entonces es el poeta filósofo, aquel al que el filósofo puede comprender cómo el representante de la poesía y de ahí para abajo, pues todo está desportillado. La seriedad de la poesía, entonces cuando se habla de esta seriedad de la poesía, pues evidentemente no causaría sino risa hablar de la poesía en los niños. Entre otras porque a estos niveles se asocia la poesía con la verdad y además como guía de la verdad que después el filósofo puede seguir, que después el filósofo puede analizar, como los descubridores y como los guías del mundo. Bueno, pues por supuesto que hay otras poéticas, Cernuda tiene una idea del diablo que es muy interesante, García Lorca habla de la teoría y juego del duende, el duende en sustitución del ángel, en sustitución de la musa, como un espíritu de la tierra, como un espíritu telúrico, que suscita otro tipo de poesías y que amista, hace amistad con grupos con los cuales esos poetas tan celestiales no podrían compararse, no podrían allegarse. Bien, voy a leer el texto, comienza planteando los elementos que puedan conducir en algún momento a la formulación de una pregunta, el texto no llega a la formulación de la pregunta, se queda recabando elementos y bueno, el texto dice así, enseñar poesía entre signos de interrogación, nos congrega la enseñanza de la literatura, dentro de la literatura he buscado el rescoldo íntimo de la poesía y dentro de la enseñanza me he preocupado por la infancia. ¿Enseñar poesía? Estas dos palabras juntas en forma de pregunta abren algo que no hay cómo abordar. Es necesario transformarlo hasta encontrar una pregunta posible y viva que permita iniciar la indagación. si hay fortuna se buscará introducir en esa vida un nuevo elemento como cuando una pareja que se ama tiene un hijo este hijo de hecho es infancia debe demostrar afinidad con cada uno de los dos en su familia pregunta por ahora no importa el orden la aspiración es a poder abordar algo que en forma de pregunta involucre enseñar poesía e infancia. Por la introducción ustedes ya verán la dificultad que implica las dos digamos encontrar la afinidad en esta familia. hubo y hay en efecto instituciones con actividades de educación que involucran la poesía y que incluyen desde niños de brazos hasta abuelos de muchos años además de una diversidad tal vez grande de actividades a lo largo de los sistemas educativos. este hecho ¿qué pregunta sugiere? conocemos digamos los programas que han hecho bibliotecas de trabajar en familia con la literatura infantil con los niños de brazos y también conocemos este trabajo que se extiende hasta las últimas edades del ser humano hubo bueno desde la poesía los conocedores deberán preguntar por la naturaleza poética del material involucrado o creado sin que importe su diversidad y por la naturaleza poética de la experiencia el material que se utiliza es verdaderamente un material poético el material que se produce en todas estas relaciones de educación es un material poético la experiencia que se produce es una experiencia poética desde la enseñanza habría que preguntar por los cambios operados en las personas por el papel de las interacciones entre ellas y por la incidencia de los materiales y de las experiencias en esos cambios efectivamente ocurre algo que se pueda llamar enseñanza enseñanza de la literatura o en este caso enseñanza de la poesía esos cambios corresponden a un proceso que efectivamente pueda llamarse enseñanza luego se podría preguntar por qué de esos cambios por qué de esos cambios corresponde algo enseñado y se debería poder describir el proceso de enseñanza por último habría que preguntar por la legitimidad de la pregunta por la enseñanza desde la enseñanza desde la infancia preguntaríamos ¿hay algún tipo de experiencia infantil que deba definirse también como experiencia poética? ¿los niños son capaces de la experiencia poética? ¿qué la caracteriza? ¿en qué consiste esa experiencia poética? ¿cómo se puede confirmar que efectivamente ocurrió una experiencia poética en los niños? ¿en un niño? ¿todos o sólo algunos niños y niñas pueden vivirla? ¿sólo los que tienen ciertas condiciones en sus familias en su historia cultural? ¿qué la hace posible en ellos si es que se produce? ¿desde cuándo existe alguna edad? ¿o existe alguna adquisición en el proceso del desarrollo de los niños que permita estas experiencias? ¿en particular dentro de estas experiencias infantiles es posible la consecución de realizaciones poéticas que sin discusión puedan definirse como auténticos poemas? como ven la cosa es bastante compleja es necesario ahora hablar de estas preguntas en particular forman parte de la ruta de interés del autor por la poética infantil y su carácter es epistemológico fenomenológico y ontológico no tienen que ver con expectativas didácticas ni metodológicas menos aún con maquinaciones educativas con maquinaciones evaluativas ni de procesos ni de personas y aunque enmarcan un amplio recorrido conceptual no definen la ruta expositiva de esta ponencia la experiencia prejuicios aparte este concepto reviste la máxima importancia debido al carácter del material que iré aportando desde adentro en un proceso de emergencia mientras van confluyendo los elementos de la problemática estilísticamente se hace inevitable trasladar la voz principal a la primera persona del singular contexto años 1994 y 1995 un colegio oficial sui generis un curso de primer grado 25 niñas y niños entre los 6 y 7 años adultos pasajeros encargados de música de educación física de inglés un sabio matemático añoso y vital asesor pedagógico y un adulto responsable del grupo yo además con una obligación bimensual de boletines informativos a las familias en el entorno un reglamento prácticamente desconocido y unas costumbres invencibles las costumbres de la escuela más una rara tolerancia y flexibilidad de las que me aprovecho para ir encontrando mis propios caminos volviendo a nuestras preguntas iniciales se trata de acercarnos a una experiencia poética en un ambiente educativo es fundamental saber quiénes son las personas que participan sin lo cual no es posible buscar la significación de lo que hacen y de sus interacciones el lugar y el tiempo complementan la singularidad que hace único lo posible e irrepetible la experiencia no he llegado a este lugar por ser normalista o licenciado sino por ser padre de una estudiante de secundaria y por haber peleado con unos profesores que pretendían minimizar el caso de un suicidio fallido de otra estudiante de último grado quien adujo entre otras cosas la presión académica a veces la ira dice Ernest Bloch permite remover estancos y cambiar cosas en otro lugar he recreado recientemente este primer encuentro con este grupo de primer grado con la energía desbordada de tan solo veintitantos niños que tras el primer mes de colegio sin maestro se han apropiado de diversos espacios para su espontánea expansión vital a duras penas controlados con el concurso de otros maestros antes de mi llegada no tenían maestro estaban enloquecidos tras un mes sin lograr tenerlos a todos en el salón se me anuncia que venció el plazo y con seria amabilidad la coordinadora los recibe al día siguiente y los instala ordenadamente en el salón entregándomelos por primera vez completos se despide de todos y al irse cierra la puerta por primera vez también me miran en silencio tenso de expectativa y picardía como preguntando ¿y ahora qué? confieso que algo comenzó a hablar por mi boca tal vez ello palabras con sonido de viento como en secreto con el misterio de los juegos poéticos de Rafael Alberti el poema Al Bosco que una abuela celta alta seca muy blanca y ciega le había recitado a un entrañable amigo titiritero que había trabajado conmigo el dibujo infantil una década antes y lo había iniciado cuando era niño en la magia de la literatura y de los viejos libros ilustrados para niños de la vieja Europa el compañero de mi tesis sobre el dibujo infantil Camilo Ruiz él fue el que me mostró el poema de Alberti Al Bosco que evidentemente es un poema al diablo pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos visto el jardín de las delicias que es un cuadro tríptico y en el último cuadro en el último rincón de la derecha aparece el infierno y el diablo en todas sus formas en todas sus manifestaciones por lo menos como estaba en ese momento en el imaginario saltó pues de mi boca ese diablo cómplice cargado de años y de historias ese diablo comunista y oportuno que también reunió en ese instante parte de mi propia familia y de mi propia infancia en el recurso del poema todos niñas y niños y yo quedamos atrapados por ese momento único en las palabras que sin saber su significado danzan a través de su música misteriosa y nos mueven a la danza hay aquí muchas muchos elementos aparentemente estoy solo con los niños y sin embargo está el amigo que me enseña el poema está mi infancia entre la poesía y los niños entre la magia de los poemas entre la magia de las palabras de las palabras que cumplen con destinos no utilitarios con esas músicas que asombraron a Borges cuando su papá leía los versos de Kitz y él todavía no sabía inglés pero escuchaba la música de los versos y desde entonces quedó atrapado en la poesía podemos encontrar en muchísimas autobiografías estos primeros encuentros absolutamente mágicos todos ellos estaban allí pero evidentemente yo no tenía ninguna conciencia de lo que estaba ocurriendo para mí era una ocurrencia desde entonces el diablo del poema a El Bosco del libro a la pintura de Rafael Alberti es decir el diablo de Camilo Ruiz el titiritero que salió del teatrino empujado por un absurdo accidente pero que me lo pasó antes de irse el diablo de su abuela ciega que sabía miles de cuentos el diablo que se halló bien en mi vida entre los trozos de poemas olvidados que rodearon mi infancia en la voz incomparable de mi padre versos con picardía y charadas y charadas incomprensibles entonces para mí que traía de sus amigos poetas del café y de su lejana infancia la infancia de mi padre en la única escuela de Chaparral donde con otros niños a principios del siglo del siglo XX todos de pata al suelo y cauchera en el bolsillo como el niño Alfonso Reyes Echandía el niño Darío Echandía jugaban a las canicas y a recitar la elocuencia y la sabiduría de los antiguos griegos y latinos porque ese era el currículo de la escuela elemental y seguramente el diablo que se encontró a gusto entre el ratón Pérez y el gato con botas de cierto poema que me entregó mi madre personalmente para que su hijo pequeño el que no se acercaba a los libros ni amaba la lectura también fuera dueño de la riqueza familiar por supuesto que el novato de maestro nada de esto veía el poema de Alberti que cambió su vida con sus pequeños estudiantes no pasaba de ser una ocurrencia salvadora la legión de fantasmas culturales que lo auxiliaban desde entonces eran invisibles para él pero lejos de avanzar en sus deberes de enseñar la lectura y la escritura como todos los maestros pasaban los días en un mundo compartido cuyo orden y dibujo le resultaban indescifrables hasta que llegó el tiempo del segundo boletín de la segunda reunión con los padres de familia es evidente que en el primer boletín hubo muchas disculpas porque yo recién llegaba y no conocía a los estudiantes en el segundo no había disculpas además el boletín era precioso era una hoja con un pequeño encabezamiento donde decía el colegio el curso el periodo y el nombre del estudiante el resto estaba en blanco qué podía yo escribir de cada niño de cada niña del curso qué sabía de cada uno en particular cómo podía distinguirlos académicamente qué podía ser significativo en su proceso escolar donde no existía la calificación numérica quedaba poco tiempo pero era necesario ver a mis estudiantes distinguirlos saber algo de cada uno para poder decir alguna cosa diferente y significativa en su informe todo estaba allí pero no lo había visto cómo jugaban cómo estaban solos cómo buscaban compañía de qué hablaban con qué se interesaban cómo peleaban cómo se reconciliaban por supuesto también debía saber cómo iban sus procesos académicos en una semana aprendí de ellos mucho más que en tres meses y traté de captar el espíritu de cada uno en tres palabras estas tres palabras eran la guía para poder escribir el informe pero tenía que encontrar la definición de cada uno en tres palabras ese fue mi reto con el tiempo la lista creció y se depuró surgieron caracterizaciones personales por el humor la sensualidad la lucidez la burla la observación la prudencia la coquetería la amistad podía diferenciarlos igualmente por las actividades que amaban de manera especial como la pintura la danza el dibujo el cuento la música el juego la narrativa el teatro la ciencia el deporte la mecánica la escultura los idiomas la poesía y se revelaron como singulares portadores de sentimientos y emociones como el amor la timidez la alegría el tacto la sensibilidad y aún había quienes podían personificarse en quienes podía personificarse la inteligencia la sensibilidad no la reflexión la imaginación el sentido crítico el existencialismo la trascendencia y también valores como la justicia o la libertad fulano de tales la libertad su tano es la timidez me engano es el amor mi curiosidad pero recuerden que una palabra no los define tenían que ser mínimo tres palabras para poder encontrar el espíritu por lo menos de cada niño mi curiosidad y mi propensión a comentar los valores de cada actitud actividad u obra sembraron estos mismos valores en el grupo así que todos fueron amando los dibujos de Mateo las pinturas las pinturas de Nubia los cuentos de Carlos el humor de Felipe las esculturas de Fabio los experimentos de Cristian los poemas de María Paula repletos de parajes culturales diversos tan distintos de los de Henry que buscaban siempre la figura del amor tan diversos de los de Ana María aclarando sin cesar la magia y las incomodidades de las relaciones cotidianas o de los de José Luis que desenmascara desenmascaraba y ponía cada cosa en su lugar o de los poemas de Camila capaz de dotar de gracia a cada cosa que tocaba este proceso aconteció como una poética pedagógica que desde el primer día con el grupo que solía quedarse en el salón bueno cierto que desde el primer día con el grupo que solía quedarse en el salón antes de que la coordinadora lograra que el curso estuviera conmigo se escribió el nombre propio y algunos escribieron también el apellido todos los días además como es habitual en la escuela escribía en el tablero el día la fecha el año también escribía la actividad que resultábamos haciendo y siempre había quienes copiaban todo además anotaba y ya todos lo sabían que el lunes era el día de la luna el martes de martes el miércoles de mercurio y en definitiva que los días de estudio eran días de los planetas pero también de esos dioses antiguos por eso conocieron las pequeñas versiones míticas de la leyenda dorada de Meunier e hicieron pinturas fantásticas de los dioses planetarios el primer escrito propio que apareció en el salón fue un poema de María Paula si tú amor si yo no estoy si todo cambia mi amor es mi amor el que te hace feliz tu corazón cuando el maestro deslumbrado leyó este poema que María Paula había dedicado a su padre sintiendo la autenticidad su autenticidad y su belleza se puso a brincar por el salón varios niños quisieron quitarle el escrito querían saber qué pasaba y bien tocaba leerlo en público pero antes había que calmarnos crear la atmósfera hacer el ritual del diablo lo leí una vez y los niños aplaudieron así que lo leí otra vez la poesía había nacido en el grupo luego fueron apareciendo nuevos poemas y nuevos poetas lo primero que la mayoría de los niños escribió fue un poema veamos la primera escritura de Sandra cuando tú me miras todo el mundo te mira y yo miro tú me miras ese me miras en una sola palabra Sandra Milena como ven el poema de Sandra fluye en una descripción aparentemente explícita se puede inferir que se refiere a una circunstancia que se repite cuando el otro la mira más el otro la mira cuando hay terceros que caben en la expresión todo el mundo el poema concluye con la correspondencia a la mirada del otro bien pero desde el primer verso cuando tú me miras el lenguaje es íntimo y delicado el otro en el poema es abrazado en el tuteo involucrado involucrado afectivamente en la referencia magnética de la mirada el verso entra como respuesta a un gesto de ese otro que lo precede el cuando instaura la relación en un tiempo que es renovado por la relación misma es el tiempo de la familiaridad detenido el segundo verso todo el mundo te mira constituye una desviación intencional de la energía acumulada en el primer verso aquí sin embargo la tensión no pasa porque no se ha resuelto lo que se abrió en el primer verso antes bien ha entrado una nueva tensión que sin poseer la calidad de la primera se la intenta equiparar cuantitativamente todo el mundo lo que hace todo el mundo es que te mira cuando tú me miras de este modo quien habla la primera persona se encuentra en una disyuntiva en una confluencia de fuerzas la decisión no es nada sencilla que hacer con tu mirada sobre mí cuando todos te miran el último verso debe responder a ambas demandas debe reunirlas y realizarlas debe cerrar el poema sin dejar nada por fuera como en la cancelación anagramática y debe hacerlo además en la forma sin dejar residuos rítmicos cómo puede hacerlo si tiene siete años y está ensayando su primera escritura en el último verso surge un fluido rítmico sin ningún esfuerzo aparente como si fuera algo perfectamente natural y yo miro tú me miras yo miro si tú me miras y todo el mundo mira yo también miro tú me miras pero todo el mundo te mira cuando tú me miras así que si yo te miro sólo resuelvo el que tú me miras pero si yo no te miro a ti sino a tú me miras resuelvo también el que mientras me miras todo el mundo te mire sólo había una manera magistral de realización del poema Sandra la encontró bien con esto se abre el enigma es el digamos es la estructura del texto de aquí en adelante puedo leer muchísimos poemas de niños serios poemas de seria poesía pero digamos que hasta ahí está más o menos la elaboración podríamos retornar a las preguntas iniciales para mirar los caminos por los cuales se puede construir la pregunta están los fantasmas del pasado está la cultura están los que no están ellos están presentes para que ocurra lo poético tal vez esa es la magia más extraordinaria de Juan Rulfo que son los que no están presentes los que le dan el carácter a la narración son los transformadores de la narración los muertos que están participando permanentemente de la vida de los vivos y concediéndonos el sentido los no muertos los olvidados aunque estén vivos nuestras infancias el tesoro el tesoro uno de los tesoros fundamentales que hay que descubrir es el tesoro de nuestras infancias pero no como un relato de que me acuerdo de tal cosa y me acuerdo de tal otra sino que es lo que le da sentido a mi vida de hoy a mi práctica como maestro como como compañero como persona que vive la tragedia de nuestro mundo como persona que se repleta también de formas extraordinarias de la felicidad y como gente que somos capaces en un momento determinado de lograr contacto real con los niños es decir contacto real atravesarnos como dice algún poema desde atrás de mí hasta detrás de ti ir de lo que me precede hasta lo que se oculta detrás de ti para poder verte y si eso se llama aleteia y si eso es de velamiento entonces eso es experiencia poética y y aquí la experiencia poética fue la que construyó una posibilidad total de vida y de academia es decir no es el taller de poesía no es la costura lo que hay que hacer después de lo serio y para que los niños no sufran estrés no es es lo más poderoso es efectivamente los los que hablan del poder de la poesía tienen razón pero tal vez no al modo de Heidegger quizá son otras las poéticas que tenemos que encontrar pues hay 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 lecturas deliciosas de de nuestras poéticas incluso desde el pasado desde desde los que fundaron esa experiencia maravillosa de de el tesoro de la juventud rodó todo todo ese grupo inicial de donde nació la primera novel de latinoamérica que tuvo personas tan tan extraordinarias y maravillosas como Juanita de Barború y que siempre se dedicaron a la educación y no hemos ido a mirar qué dijeron no hemos ido a mirar sus historias de contacto con la infancia como como es el cuento del chico el chico de Juana de Barború ese recuerdo infantil de su relación con los niños y con la magia de su nana repleta de duendes y de estos misterios nuestros bueno yo puedo leer poemas que tengo aquí si es del placer del auditorio pero también podemos pasar a la conversación bueno un poema de Ana María pues no no aspiro a que se recuerden las cosas porque ahí es digamos después de un escrito queda es si el escrito logra algo debe quedar un fantasma el fantasma es bastante invisible y se evade pero se siente su presencia entonces no aspiro que se recuerde nada pero cuando hablamos de Ana María hablamos de la poeta de las incomodidades cotidianas y de la magia de las relaciones y dice y dice tus huellas son las que dejas al andar son las que dejas en tu cara son las que dejas al tocarme y aunque tus huellas sean una raya son tus huellas o un poema de iniciación del hermano de María Paula que fue la que inició todo el desorden en mi curso y el hermanito a través de las prácticas poéticas de su hermanita de la que tengo aquí un libro editado se lanza a escribir el poema el poema era muy difícil de leer porque era la primera vez que él ensayaba las letras y además es un poema que llena toda la hoja con unas letras redondas y hay que seguir el río de las letras para poder entender por dónde andan dice como habías hecho caer la tormenta como la noche se extiende sobre el sol como como los campos tienen flores como nuestra alma se extiende como los juguetes de los pobres como todo lo perdimos todo y lo posible es cantar y cantar y morir un poema antes de los seis años aquí está el libro de María Paula que se lo editó el papá bueno los niños estuvieron en primero y segundo conmigo luego pasaron con otra maestra en tercero y un día que no fue la maestra fui y los visité y les leí un par de haikus porque eran ya parceros de la poesía entonces después de que leí los haikus ellos se lanzaron a escribir haikus pues hicimos el análisis de las sílabas y todo el cuento las palomas de los cielos son como los hombres de la tierra después de acostarme despierto en un sueño de amor contigo no sé si ustedes conozcan los haikus tienen tres versos de cinco siete y cinco sílabas después de un árbol caído cae la última hoja que han cogido o sea se pillaron lo que era el haikus de una las flores en el verano son como la juventud ¿verdad? el reloj gira sin él parar sin él sueño ni sombra el reloj gira sin él parar sin él sueño ni sombra cielo nublado noche de dormiluna cielo vacío bueno hay unos hay unos poemas muy muy fuertes a un a un a un a un compañero que que tuvo una operación sencilla aparentemente pero la operación se iba complicando y duró mucho tiempo sin ir al colegio y cuando fue al colegio convaleciente en el recreo una compañerita se tropezó con él y tuvo que volver a la clínica entonces la profesora que estaba con los estudiantes poetas les dijo pues escribanle algo a su compañero entonces Sandra dice un niño es el sol que ronda en la oscuridad con el frío y el calor un niño es el sol que ronda en la oscuridad con el frío y el calor tú estás siempre conmigo en mis ideas y en mis travesuras y te pido que sigas igual siempre en el amor siempre en tu vida y en tu muerte o sea de todas maneras no no se no se guardan nada no no hay que dulcificar las cosas son los niños los que nos enseñan la abrir las cartas ponerlas en su claridad en la claridad de nuestros sentimientos y de nuestras emociones la niña que se estrelló con él le dice tú eres el alma de mi conciencia no puedo dormir pensando en ti yo quiero que haya paz entre nosotros porque la amistad rompe todos los rencores de la maldad espero que te recuperes pronto porque si no me enfermaré José Luis el que todo lo pone en su lugar te escribo este poema porque la profesora me obligó pero te aseguro que lo que te escribo me sale profundamente del corazón ojalá te recuperes pronto hay otra cosa te prohíbo que te vuelvas a enfermar bueno María Paula dice el día trae un sol la noche trae una luna y el atardecer trae un té y galleticas el sol sale para todos sale para ti sale para mí y la madre luna ya no despierta el sol será que murió uno no sabe pero la madre lechuza no volverá a cantar porque tú te fuiste de mí y de todos y uno no sabe que sin un amigo no es feliz voy a voy a leer un último poema que es descomunal no es de este grupo de poetas niños es un poema de una niña que hace muchísimos años estudiaba en el colegio rey salomón de los colegios de fe y alegría de ciudad bolívar la niña se llama francienit nunca la conocí no la conozco en ese tiempo tenía diez años traigo el alma conmigo hasta cansada y tiembla extrañamente queriendo quejarse la embriaguez traigo también aquella lluvia tu luz tu piel y ese profundo silencio y ese después pues aplausos aplausos aplausos